¡Ruma! Hoy esta noche va ese trago por ti Y esta noche quisiera estuvieras aquí ¿Cuántas veces te besaba y comenzabas a volar? ¿Y qué me dices de esos días? No parábamos de amar, no, no, no ¿Cuántas cosas se nos fueron de las manos sin pensarlo y sin querer? Y ese tiempo tan bueno que pasamos que jamás podrás volver ¡No, no, no! ¿Cuántas veces te pedí que te olvidaras de las cosas de la ayer? ¿Y cuántas veces me pediste respetar tu manera de ser? ¿Y cuántas veces nos hemos sometido y otras tantas gritarnos al oído? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado y el amor se quedó ahogado? Y el tiempo pasó y todo cambió Y el tiempo pasó y todo acabó Y dejamos pasar nuestros momentos Y cansados no hicimos el intento Desalbando y construimos Los momentos que a día con día vivimos Oh, 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 oh Y me acuerdo en las heridas y sentado aquí En la estación, dando la estatura Y acá en esta canción Tanto tiempo, despediciado Cantos de proches Cantos de rebajo Esta noche, tan solo esta noche Y esta noche, lo que será Voy a brindar porque Voy a brindar porque Voy a brindar porque Voy a brindar porque Gracias En el rojo que queda